Y el ambiente se siente muy tenso, no mucha gente en la calle, todos pendientes de las noticias, alarmas que suenan de vez en cuando, recién hace como unos 15 minutos tuvimos una, y muy triste, muy triste todo, más que nada por la gente secuestrada que todavía no sabemos nada, si están vivos o muertos. Contanos cómo es eso, ingresó Hamas, que es una agrupación terrorista, y comenzaron a disparar y a secuestrar gente. Exactamente, ingresaron a unos kibbutz que hay cerca de la franja, y simplemente entraron a las casas, así empezaron a matar gente, niños, ancianos, lo que se venga, por así decirlo. Claro, claro. Le cuento a la gente que nos está haciendo por la radio, que ahí ven en un sector de la pantalla a Andrea, que es la mamá de Camila, se saludaron recién con mucho afecto. Claro, hace mucho que no se ven personalmente, ¿no? Quiero conocer a mi nieta. Sí, me ha servido ya más, y así como cinco años no nos vemos. Cinco años, cinco años. Sí. Cinco años. Me decías, Camila, acerca de que esta agrupación terrorista ingresa, ¿ingresó por tierra? Sí, por tierra, como si fuera su casa, rompieron lo que viene a ser un cerco. Ya estaban preparados hace meses, hace poco en la televisión mostraron que esto lo venían preparando hace muchos meses, mientras estábamos ocupados haciendo protestas por la política actual del país, y estaban muy bien preparados, y simplemente ingresaron y rompieron todo. Se llevaron mucha gente también de la fiesta que estaba cerca de la frontera. ¿Ustedes preveían un ataque de tanta crueldad? Porque digo, esto rompe un poco todos los cánones de lo que se venía haciendo. Para nada, para nada. Se tomó por sorpresa muchísimo, porque también entraron a una base militar, se apoderaron de esa base militar y mataron muchísimas soldadas que estaban de guardia, por así decirlo, y entonces en el país se siente que estábamos dormidos. ¿Hay abusos, hay torturas en este tipo de situaciones? Sí, sí. Demasiado. Es horrible todos los videos que salieron a la luz, que ellos mismos publican en Facebook, en TikTok, una chica que se enteró que mataron a la abuela por Facebook, porque subieron el video de la ejecución de la abuela al propio Facebook de la señora. Qué terrible. Es decir, ¿y cuál es el objetivo de mostrar esa crueldad? De que se entienda a la otra parte, que no hay límites. No hay límites. No ven con los ojos, no tienen sentimientos. También mataron a más de 40 bebés, los decapitaron, quemaron gente viva. Es espantoso. Me decía tu mamá que querés volver. Sí. Sí, sí, porque la verdad que se siente muchísimo miedo. Hace cinco días, desde que empezó todo esto, no salgo a la calle, ni siquiera a tirar la basura. Me da muchísimo miedo. No duermo a la noche porque duermo... Si duermo, siento que se me van a meter a mi casa y que me van a secuestrar o me van a matar o se van a llevar a mi bebé. Y es espantoso. Es espantoso vivir así. No se puede vivir. ¿Pudiste hacer el trámite en Cancillería? ¿Hay alguna embajada? ¿Hay situaciones? ¿Dónde se canaliza todo este trámite? En la Cancillería, mi mamá, gracias a Dios, me apoya mucho y mandó el formulario. Y yo también estoy en comunicación con ellos por WhatsApp. Y esperan, esperan a tener la aprobación. Son cerca de 1500 argentinos que ya pidieron ser extraditados, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Claro. ¿Cómo es el refugio, Camila? ¿Cómo es el refugio en el que estás? Te lo mostraré, pero en este momento hay otra chica que está ahí. Pero es una pieza... Hay diferentes tipos. Hay también edificios que tienen el búnker en el sótano del edificio, que es como nos tocó pasar con mi mamá en la guerra del 2006 en el Líbano. Y hay también los edificios, departamentos que tienen un cuarto, una pieza que es de acero o de ese búnker y tiene una puerta especial que se puede cerrar. También las ventanas y tienen un vidrio para que no impacte tanto. Aunque no son tan seguras porque últimamente se ha visto que las esquirlas de los misiles también se meten por el hierro de la ventana. ¿Porque son mucho más potentes los misiles? Sí, están siendo más potentes. Porque lamentablemente lo que mucha gente no sabe y no entiende es que jamás con las donaciones que se les hacen a los palestinos, ellos agarran esa plata y lo usan en el armamento y en cosas malas. Y no es lo que realmente dicen que lo usan para los nenes. Porque usan a su gente como escudo, en cambio a nosotros nos protegen. Por eso invierten en la cúpula de hierro, en muchas cosas para defender el país. ¿La cúpula de hierro está funcionando? Todo el tiempo. Todo el tiempo están las baterías cargadas y constantemente se hacen a veces también ejercicios para revisar que todo esté bien, que todo esté en orden. Porque lamentablemente es una realidad que vivimos diario. Pero esta vez es diferente. Camila, ¿crees que puede haber alguna situación de paz en medio de tanto horror? ¿Puede haber el gobierno de Israel tiene intenciones de calmar las aguas o por ahora tiene sed de venganza de lo que le ha ocurrido? No, no, por ahora no quieren saber nada ni con parar el fuego ni nada de eso. Porque sienten que esta vez se les dio oportunidad de poder vivir en paz, pero con esto no se puede. Porque se metieron, mataron gente en su propia casa, en nuestro territorio, y se llevaron a más de 150. 150 personas están secuestradas. Esa es la cifra por ahora. No se sabe. Y murieron 200 y hay más de 2.000 heridos. ¿1.200 personas ya murieron? Sí, esa es la cifra por ahora. Porque va cambiando cada hora. Claro, esa es la cifra oficial, porque puede ser que sean más. Sí.